NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUVOS Este anime nos trae la historia de Yu, un joven que intenta ser autor de novelas ligeras ¿Cómo se dice cuando eres un fracaso? ¿Estás hablando de mí? ¿Me estás dando mensajes subliminales? ¿Otra vez? Que vive con su hermana menor Suzuka, la cual es prácticamente la chica perfecta, presidenta de su clase, súper inteligente Y la cual decide escribir su propia novela ligera sobre una hermana que ama a su hermano Y logra debutar y ganar premios al contrario de Yu Y por ciertas cosas no quiere que se sepa que ella es la autora, así que convence a Yu que se haga pasar por el autor llamado Chikaito Wano Y a partir de aquí los protagonistas van conociendo a más chicas que se van uniendo al... prácticamente harem del protagonista Y como es un clásico en este tipo de animes, la hermana menor está enamorada de su hermano ¿Qué? ¿Qué clase de Game of Thrones asiático es este? Esta es una historia que hemos visto muchas veces y hay que decir que... no ha sido de las mejores Desde los primeros capítulos se siente que es una combinación como de Oreimo con Aeromanga Sensei que son del mismo autor Incluso hay cosas hasta escenas muy similares, pero ni siquiera logra la misma comedia ni tampoco el mismo drama que pudieran tener los otros dos Prácticamente ya no hay tanta historia a partir de aquí, pues tienen éxito con su novela y lo que los lleva a hacer un anime y esas cosas Y los problemas que le dan a Yu y las demás chicas que va conociendo Se siente muy apresurado todo lo que van mostrando y por supuesto no puede faltar el fanservice que incluye este tipo de animes Que aquí llega a ser exagerado y forzado El protagonista Yu llega a ser bastante soso durante casi todo el anime, realmente no hace gran cosa Logra avanzar un poco como autor, pero eso ya lo vemos hasta los últimos capítulos Fuera de ahí ese típico protagonista princeso del anime De hecho en la mayoría del anime ni siquiera se le podría llamar protagonista a él, sino a Suzuka Yo sé que verdaderamente los protagonistas son ellos dos Pero tratan de que las cosas recaigan sobre Yu cuando realmente la mayoría se trata de Suzuka A eso me refiero Y Yu al no hacer tantas cosas pierde toda la atención Fuera de aquí el resto de personajes o de chicas que van conociendo en el anime Son personajes estereotipados Y la relación que tienen con el protagonista es muy forzada Bastante apresurada también Y tampoco le dan su tiempo a cada una Para todas las cosas a las que va o hace el protagonista Tienen que meterlas a todas a fuerza Realmente no tienen tanta importancia fuera del harem Y realmente llegan a ser un poco desesperantes En especial el personaje de Ahegao Double Piece Sensei Que aparte de que la voz que le ponen suena falsa o suena como si le estuviera haciendo una Seiyu sin nada de estudio Tratan de hacerla dulce pero termina siendo irritante Y en si las cosas que hace el personaje Que pues por el nombre queda claro que es una pervertida Obviamente son para el fanservice del anime Pero ni siquiera llega a ser como que lo mejora en ese sentido Y ahora pasamos con lo peor de la serie Que es por supuesto la animación Lo cual fue la queja de todos Incluso de los que Esperaban ese anime Los que son fans La animación desde el primer capítulo fue Muy normal por así decirlo Y de repente empezó a decaer conforme avanzaban los capítulos Se fue haciendo horrible Ni siquiera ese diseño de personajes Porque el diseño de personajes es claro Está bien Lo podemos ver Como debería haber sido todo el anime En el opening y en el ending Incluso en las imágenes promocionales Pero ya es tal cual la animación la que está mal Llegó a ser tan horrible Que mucha gente desde el segundo capítulo Dejó de verla Y mejoró ya hasta los últimos dos capítulos Y ni siquiera fue algo tan decente Y para ser un anime que sí tenía fans Que era esperado Terminaron haciendo un desastre No sé por qué habrá sido Ya que incluso había recibido mucha publicidad Es como para haber invertido más tiempo Y ya al último tenemos la música Que realmente no es nada destacable Es muy típica de ese tipo de animes Incluido el opening Muy comercial, muy dulce Pero hay muchísimos mejores de este tipo En ese sentido le gana el ending Que es un poco más emocional Y es como un pop electrónico Que está bastante bien hecho Bastante comercial Y no es tan genérico como el opening Y ya para terminar Y no precisamente para evitarles spoilers Ya que no hay gran cosa que spoilear Pasamos con mi opinión personal y calificación Que creo que como ya se habrá notado No me gustó nada Solo lo terminé Para poder hacer el video y criticarlo No sé realmente si sea el caso Pero para mí fue una build copia Como ya había mencionado De Romanga Sensei De Oreimo Probablemente haya otras Tomaron muchos elementos de cada una Trataron de combinarlos Pero no les funcionó Tiene muy, muy pocos momentos destacables Hablando de comedia Porque de hecho de drama No tiene nada Y lo poco que tiene Lo terminan arruinando con chistes Y lo central aquí Que es la relación de los hermanos Pues repito Ya es algo que habíamos visto antes Y no mete nada nuevo La historia casi no llega a nada Y al menos a mí No me motivó a leer las novelas ligeras O el manga Realmente me pareció muy malo Y no sé si peor que Conception Pero por el momento Le voy a poner la misma calificación Le voy a poner un 3 Realmente no lo recomendaría Y no es como que los Animes de este tipo de Hermanas Y incesto ya saben Sean como que los mejores Pero si hay Historias Que superan a este Si hay algunos Que valen la pena Como podría ser Oreimo por ejemplo Yeromaga sensei Lo destaco simplemente Por la comedia Este anime De abreviado Orezuki Simplemente se me hizo Un anime Para vender fanservice Y ya Y hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dar en la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que les voy a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Yo soy El Julión Recuerden niños No cortegen a sus hermanas Por favor Muy buen consejo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!